Muy buenos días, tardes o noches amigos. En el día de hoy os traigo un vídeo algo diferente de los que suelo hacer en este canal. Como ya sabéis, tengo una sección, o mejor dicho, tenía una sección en el canal principal que iba sobre dibujos hechos por la tableta Bamboo y Photoshop. Una sección en la cual solamente subí un vídeo, un vídeo titulado Princesa Evil Spirit, en el cual mezclaba a la princesa Zelda con mi querida amiga María Evil y formaba una mezcla, un tipo de personaje hecho con la tableta de Photoshop. Pues bien, en el vídeo de hoy voy a utilizar de nuevo la tableta Bamboo para dibujar un personaje chibi. Ese personaje chibi es de una chica, una amiga que he conocido a través de Instagram. Esa amiga se llama Yuikute y tiene su propio canal de YouTube, el cual dejaré aquí abajo en la descripción. A esa amiga se le da genial hacer personajes chibis. Ya sabéis que a todo el mundo nos hace ilusión que nos dibujen. Así que sentía curiosidad por saber cómo sería mi personaje chibi en su estilo de dibujo tan kawaii que es este personaje que estoy viendo aquí ahora mismo en pantalla. Y bueno, ahora ha llegado mi turno de devolverle el favor y voy a dibujar su personaje chibi. Por lo que me voy hacia mi ordenador, hacia mi escritorio y vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!